Dejando, me postraré, voy a vivir Rejas sobre principados Sentado a la miestra de Dios Exáltate, exáltate Oh, gran cordero Tú vives hoy y vivirás Conmónate Conmín a la voz Tu nombre es el vencedor Adorme Adorme Sentado a la miestra de Dios Exáltate, oh gran cordero Tu vives hoy y vivirás Tu vives hoy y vivirás Conmónate Conmín a la voz Conmín a la voz Tu vives hoy y vivirás Conmín a la voz Conmín a la voz Tu vives hoy y vivirás Conmín a la voz Tu vives hoy y vivirás Conmín a la voz Conmín a la voz Tu vives hoy y vivirás Conmín a la voz Tu vives hoy y vivirás 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 Oh, oh.